Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias Y Kaede Exo y Kim Jaikyun rinden homenaje a La La Land en un lindo número de baile en The Miracle With Meat Kaede Exo y Kim Jaikyun, ex integrante de Rainbow, se pusieron sus zapatos de baile para el final de The Miracle With Meat de KBS El episodio final del drama, que terminó a principios de esta semana, tenía una sorpresa inesperada para los televidentes Hacia el final del episodio, el drama sorprendió a los espectadores con una escena de baile especial entre el dios Ato, interpretado por Kai, y el dios que cambia de forma, Mao Aunque Mao fue interpretado con mayor frecuencia por Jaion de Halo durante el drama, el dios tomó una forma femenina interpretada por Kim Jaikyun Para rendir homenaje a la exitosa película del 2016 La La Land El 31 de mayo, KBS publicó un video de la escena de Twitter y explicó que el motivo de su creación es un mensaje lúdico El escritor quería jactarse ante el mundo que Ato es un buen bailarín La escena comienza con Ato informándole alegremente a Mao que aparezca en su forma masculina Que ha solucionado con éxito sus errores y que todo está bien en el mundo humano Mao sugiere que celebren antes de irse, a lo que Ato responde con escepticismo, ¿en qué forma? Kai y Kim Jaikyun luego mostraron sus habilidades de baile en una romántica escena nocturna que los lleva a un parque, un acuario e incluso un carrusel Y Henry impresiona a los espectadores con su sinceridad y dedicación a la música en Begin Again 2 Henry impresionó a los espectadores en el último episodio de Begin Again 2 En el episodio de Begin Again 2 que se emite el 1 de junio, que continúa siguiendo a Henry, Lee Seunghyun de Acton Musician, Pai Junghyun y Harim Mientras ellos participan en las sesiones al aire libre en Lisboa, Portugal Pese a sus diferentes preferencias en la música y edades, ellos se unieron para crear una genial música para disfrutar el momento El miembro que resaltó entre todos fue Henry Henry, él usualmente muestra un divertido y particular lado en los programas de variedades Pero él estaba más serio y sincero que nunca cuando se trata de la música Henry explicó Soy el tipo de persona que necesita todo para que todo salga perfecto Me pongo realmente nervioso cuando incluso algo pequeño sale mal Para ser honesto, quiero tener mucha práctica antes que lleguemos allí Pero no pude y eso me hizo triste Me sentí mal de que posiblemente sea un inconveniente para todo el resto Sin embargo, él no tuvo que preocuparse Pues Pai Junghyun y Harim estuvieron compartiendo una conversación privada Ellos no dejaron de elogiar a Henry por su inteligencia musical y talento mientras dijeron Henry lo hace tan bien, él es ingenioso y apasionado La garganta de Henry había estado actuando mal Hasta el punto que tenía que ir al hospital para que la revisaran Y le había preocupado que pudiera afectar a los demás Pai Junghyun hizo todo lo posible por tranquilizarlo y le dijo Eres más que suficiente tal como eres Es por eso que seguimos diciéndote que hagas lo que sabes y que quieras No te preocupes por eso Él luego remarcó, tengo un resfriado desde que empezamos el viaje Y me dolía la garganta esta mañana Estaba triste cuando tenía que decirle a todos Que solo podía presentarme el día de hoy y no cantar Pero Pai Junghyun fue tan cálido y maternal conmigo Los espectadores expresaron su encanto Tras haber tenido la oportunidad de ver la sincera dedicación de Henry hacia la música Begin Again 2 de JTBC sigue un grupo de músicos de diferentes inicios Que han viajado juntos y participan en sesiones al aire libre El programa se emite los viernes a las 9.20pm hora coreana por JTBC Y Junghyun llevará a cabo su primera reunión coreana de fans este verano El 1 de junio su agencia anunció la primera reunión coreana de fans del actor Que tendrá lugar el 28 de junio en el Salón de la Paz de la Universidad Kyunghae La reunión de fans se titula Smile Junghyun ha celebrado reuniones de fans en Taipei, Bangkok, Hong Kong y Manila Aunque esta será su primera reunión oficial en Corea del Sur Junghyun recientemente recibió un gran amor protagonizado junto a Sonja Jin En el drama Pretty Nuna, Who Voice Me Food y Chang'e de Exo Lucha por esconderse de la cámara mientras se cambia de ropa en Salty Tour Salty Tour es un programa de realidades que sigue un grupo de celebridades Mientras ellos viajan a varias ubicaciones con un presupuesto limitado En el nuevo adelanto revelado para el próximo episodio del programa Chang'e y otros miembros del elenco se quejaron por el jet lag Mientras ellos se preparaban para irse a dormir a Los Ángeles Luego de quedarse dormidos por el cansancio y disfrutar de una buena noche de sueño Chang'e se levanta y se prepara para ir a desayunar con el resto del elenco Sin embargo Chang'e de pronto se vuelve muy consciente de la cámara Que apunta directamente a él y está documentando todo lo que hace Visiblemente sin saber cómo cambiarse de ropa y exponerse ante la cámara Chang'e libremente gira en círculos mientras reflexiona su próximo movimiento Desafortunadamente debido a su distracción el idol también termina tropezándose Al final Chang'e intenta cambiarse en la esquina del cuarto Aparentemente esperando no ser captado por la cámara El próximo episodio de Salty Tour se emite el 2 de junio a las 10.30 pm hora coreana Y CrystalDFX es reconocida por su trabajo voluntario por una fundación china CrystalDFX recientemente dio su tiempo para ser voluntaria en nombre de los niños en China En China el día del niño se celebra el 1 de junio En honor a esto Crystal participó en un evento que se traduce como Clase para cultivar los sueños Del 31 de mayo al 1 de junio en Kunming CJ Cultivering Dreams Classroom es un programa conjunto con CJ Group Cofise Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Internacional La Fundación de la Amistad de China para la Paz, el Desarrollo Y la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad Durante el programa Crystal visitó una escuela primaria y dibujó Hizo un árbol de los sueños y escuchó a los niños presentes acerca de sus sueños Ella recibió una placa de agradecimiento de la Fundación de Amistad de China por la paz Y el desarrollo como resultado de sus esfuerzos en nombre de la juventud china Y por hacer que el evento fuera un éxito En la declaración Crystal dijo También gané mucha fuerza haciendo un trabajo significativo Continuaré apoyando los hermosos sueños de los niños y jóvenes Y HotzHotz realiza donación junto a los fans en una fundación de niños El 31 de mayo, Jung San, Jung Yu y Timoteo de HotzHot Realizaron una donación a la Fundación de Niños Green Umbrella En apoyo a los tratamientos médicos para los jóvenes pacientes Con el fin de recaudar dinero para las donaciones HotzHotz vendió algunos artículos personales en un evento en un fan café por una semana Una fuente de la agencia de HotzHotz declaró Debido a que en mayo es el mes en el que se celebra la familia HotzHotz decidió vender sus artículos Y donar las ganancias a los niños que necesitan asistencia Realizaremos el evento con el fin de apoyar a la Fundación de Niños Nos gustaría agradecer a todos los fans que participaron en este evento Y AOA realiza covers de DNA de BTS Bang 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 de Big Bang y Move the Timing En el último episodio de Idol Room AOA mostró su lado poderoso a través de varios covers de baile De muchas canciones exitosas de idols masculinos Durante la aparición del grupo femenino En el primer episodio del programa de JTBC El conductor Jung Hyun Don le preguntó a las chicas sobre su cover de baile de Bang 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 Jimin explicó que ellas realizaron el cover de esta canción en su concierto en solitario el año pasado Y Jung Hyun Don les pidió que bailaran la coreografía una vez más Para los fanáticos que no habían podido asistir al concierto Las chicas de AOA respondieron En realidad hemos preparado algunas otras canciones también Ellas explicaron que también habían practicado la coreografía de Move the Timing y DNA de BTS Pero Chan Mi iba a bailar DNA sola Hye Jun explicó Ella bailará sola porque es demasiado difícil para nosotras Con Sel Hyun agregando Fue demasiado difícil Sin embargo las otras 5 integrantes Se unieron a Chan Mi En un intento entretenido De recrear uno de los movimientos de la coreografía de DNA A continuación te dejo un poco del video Y Samuel publicó un suave e intenso video de práctica de baile para Teenager En el nuevo video Samuel demuestra sus increíbles movimientos de baile de la poderosa canción El cantante muestra sus movimientos energéticos mientras baila con los bailarines Teenager publicado el 30 de mayo es la versión reempacada del segundo mini álbum de Samuel Wan En la canción parece el finalista de High School Rapper 2 Webster B A continuación te dejo un poco de la coreo Por cierto recuerden suscribirse al canal Ya que cuando lleguemos a 500 mil subs Regalaré este álbum autografiado de BTS Ya solo faltan 38 mil Y recuerden seguir reproduciendo el video DNA de BTS Pues ya casi llega a 400 millones de visitas Bueno esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like al video Y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán abajo en la descripción Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós!